de la Universidad, doctora Roxana Pei Tumanoff, y de la presidenta del Colegio de Arquitectos de Chile, Beatriz Uchicardi Kretschmer. Enseguida les invito a ponerse de pie para entonar el himno de la universidad interpretado por el coro de la institución bajo la dirección del maestro Andrés Bahamondes González. ¡A la madre, tú los armas, a la vida es peor ideal! ¡Que a la cumbre del progreso pronto a Chile llevarás! ¡Tú ganas a nuestras almas, energías del caliente! ¡Horizontes a la mente y alegría de vivir! ¡Ya se escucha el llamar de las aulas que con notas de alegre canción a la luz de esta clara mañana nos invita a la diaria labor ¡Cumulate la sangre en las veras! ¡Como un ritmo de vida y acción! ¡El trabajo es nuestra alegría! ¡Los esfuerzos y destello del sol! ¡Alma madre, tú los armas, a la vida es peor ideal! ¡Y a la cumbre del progreso pronto a Chile llevarás! ¡Horizontes a nuestras almas, energías del Dalí ¡Horizontes a la mente y alegría de vivir! ¡Horizontes a la mente y alegría de vivir! ¡Horizontes a nuestra AMÉ thanks! Acompañan en la mesa de honor a nuestro rector, el secretario general Francisco Zambrano Mesa y el distinguido arquitecto Miguel Launer Stemmer. Señoras y señores, destacamos la presencia de las autoridades institucionales que nos acompañan. La decana de la Facultad de Química y Biología, doctora Leonora Mendoza Espírola. El decano de la Facultad de Ciencias Médicas, Alejandro Guajardo Córdoba. La directora ejecutiva de rectoría, Noemí Quintana Duarte. El representante del decano de la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido, doctor Rodrigo Martín Quijada. El vicedecano de docencia, Carlos Muñoz Parra. La secretaria de Facultad, Andrea Lincovilo. El director de la Escuela de Arquitectura, David Cabrera. Así como académicas, académicos, funcionarias, funcionarios y estudiantes de esta unidad mayor. Asimismo, saludamos al decano de la Facultad de Derecho, señor Jaime Augusto Paldonado. El director del Departamento de Derecho Privado, Claudio Herrera Jarpa. El director del Departamento de Ciencias del Derecho, Cristóbal García Huidobro Becerra. Así como académicas, académicos, funcionarias, funcionarios y estudiantes de esta unidad mayor. Saludamos igualmente al presidente de la Corporación Solidaria UTUSACH, señor Emilio Daroch Fernández. Y las y los representantes de los distintos gremios y organizaciones de defensa de los derechos humanos que nos acompañan. Así como a los familiares, amigas y amigos del distinguido arquitecto Miguel Launer Steinman, a quien tributamos este caluroso aplauso. Señoras y señores, a continuación hará uso de la palabra el rector de la Universidad de Santiago de Chile, doctor Rodrigo Vidal Rojas. Bueno, quiero primeramente dar la bienvenida a todas y a todos quienes están acá. Obviamente no voy a repetir los vocativos, no es necesario, pero quiero saludar muy especialmente a Manuela, nieta de Miguel. ¿Dónde está Manuela? Bueno, y a toda la familia, a toda la familia y amigas y amigos, compañeros de ruta de Miguel que hoy día nos acompañan. Entiendo que estamos transmitiendo allí, ¿no?, por streaming. Bueno, yo quiero, antes de comenzar, en mis palabras dirigidas a nuestro galardonado, quiero saludar a la distancia, a través de esa cámara que está allí, a nuestro querido decano de la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido, Rodolfo Jiménez Cavieres, que nos está viendo desde allí. Rodolfo se encuentra delicado de salud, está en la clínica en este minuto, y él junto al decano de la Facultad de Derecho y a un equipo de colegas de ambas facultades, Claudio y una serie de colegas que están acá, elaboraron las bases de este reconocimiento para nuestro querido Miguel. La salud no le permitió a Rodolfo estar acá, pero está a través de la tecnología. Así que, Rodolfo, yo sé que nos está escuchando. Vaya para ti un gran saludo y nuestro deseo de que te puedas restablecer muy pronto. Pero quiero decir que nos acompaña en representación de Rodolfo, su esposa, Loreto Bravo, que está aquí con nosotros y a quien le damos también la bienvenida. Ayer estaba triste Rodolfo porque no iba a poder estar acá y le dijimos va a estar. Así que está allí a través de la cámara. Bueno, no es fácil hablar de quien hoy recibe el reconocimiento del doctor honoris causa de la Universidad de Santiago de Chile. Todo aquello que diga hoy no será suficiente para describir la trayectoria personal, profesional y académica de nuestro gran Miguel Launer Steinman. Querido Miguel, desde ya me disculpen. Créanme, no ha sido fácil construir este discurso porque todo, porque hablo desde la admiración primeramente y el respeto por un hombre que carga con tanta historia. Un hombre cuya vida y obra son un testimonio de integridad, pasión y dedicación. Un maestro para todas y todos quienes estamos hoy aquí. Miguel nació en Santiago en 1928. Yo le decía recién, si me dicen que voy a llegar a esa edad como él, lo firmo inmediatamente. En el seno de una familia de inmigrantes ucranianos y encarnó desde joven los valores de la perseverancia y el compromiso social. Al graduarse como arquitecto de la Universidad de Chile en 1954, inició un camino profesional que no solo definiría su vida, sino que también dejaría y deja una huella indeleble en el paisaje urbano y social de Chile. Quiero destacar que el profesor Launer demostró una comprensión profunda de la arquitectura como un servicio a la comunidad. Su participación en la gestación de la población La Victoria, en 1957, colaborando con familias que luchaban por un techo digno, es una clara muestra de su compromiso con los más desfavorecidos y su visión de la arquitectura como una herramienta de transformación social. La vida de Miguel tomó un giro dramático, lo sabemos, tras el golpe de estado de 1973. Su detención y posterior exilio fueron momentos de profunda prueba personal, pero también de fortalecimiento de su espíritu y su convicción. En sus dibujos y escritos realizados en cautiverio y exilio, el profesor documentó las realidades brutales que enfrentó, ofreciendo al mundo una ventana de experiencias que muchos preferirían olvidar. Su libro, La vida, a pesar de todo, es un testimonio conmovedor de esta época. Cabe mencionar, o recordar más bien, que en Isla Dabson, Miguel Launer coincidió con nuestro querido ex-rector Enrique Kirchberg, con quien mantuvieron una amistad de muchos años y por lo que supe recién desde los años 40. Eso lo aprendí recién conversando con él. 45. 45. Era mucho más joven, digamos. Y desde ese frío e inhóspito lugar de reclusión nos regaló dibujos que conocemos y que constituyen un patrimonio de gran valor para conocer parte de esa estapa oscura de este país. Pero Allent Dabson nunca dejó de ser arquitecto. Mientras realizaba trabajos forzados a temperaturas bajo cero, se las arregló para convencer a los militares que lo dejaran hacerse cargo de la reconstrucción de la iglesia de Puerto Harris. Esta capilla fue declarada Monumento Nacional en el año 2003. Como director de la Corporación de Mejoramiento Urbano, Cormu, nombrado por el presidente Salvador Allende, el profesor Launer jugó un papel crucial en el desarrollo de la vivienda social en Chile. Bajo su liderazgo se construyeron viviendas que no sólo proporcionaban un techo, sino que también promovían la dignidad y el bienestar. Proyectos como la Villa San Luis, por una parte, pero también el edificio UNTAD III, actual Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio que se construyó en 275 días. La reparación hoy día ha demorado mucho más. Son ejemplos palpables de su visión arquitectónica y su compromiso con la inclusión social. En el exilio, especialmente en Dinamarca, no dejó de trabajar y enseñar compartiendo sus conocimientos y su experiencia en Europa. A su regreso a Chile en 1984 continuó su labor como educador y activista, contribuyendo de manera significativa al debate y la práctica de la arquitectura y el urbanismo en el país. La obra y el legado de Miguel Launer van más allá de los edificios y proyectos que ha diseñado. Los temas que han sido su pasión durante toda su vida, han sido la ciudad, el territorio y la vivienda social. Desde allí su influencia se extiende a las generaciones de arquitectas, arquitectos y urbanistas que han sido inspirados por su ejemplo y a las comunidades que han sido transformadas por su trabajo. Sus galardones y reconocimientos, incluyendo el prestigioso Premio Nacional de Arquitectura, en 2019 son un testimonio de su excepcional contribución al país. Permítanme citar aquí una de las frases de Miguel que me marcó profundamente cuando la escuché por primera vez y abro comillas. Tú no puedes construir un país, un futuro sin respetar los valores que nos ha entregado la historia en el pasado, en todos los ámbitos, en el ámbito artístico, cultural, político, social, en todo sentido. Pero claro, es una batalla que tenemos que dar cotidianamente, nunca tenemos que darla por logrado. Cierre comillas. Estas fueron palabras expresadas por el profesor en abril de este año, en una presentación en la Universidad de Playa Ancha. Palabras que nos hacen tanto sentido justo en este año, en que nuestra universidad y todas las universidades estatales de Chile hemos estado conmemorando los 50 años del golpe de Estado. En particular, nuestra conmemoración se hizo bajo el lema Un Futuro con Historia, y se encuentra en sintonía a todas luces con esta importante reflexión. Pero inolvidables son muchas de sus afirmaciones, como cuando declaró al diario La Tercera, te tenemos identificado todas tus declaraciones, En el año 2019, antes de la dictadura, los arquitectos éramos independientes. Hoy somos subordinados de las empresas constructoras, salvo casos muy excepcionales. Entonces, hoy carecemos de independencia para ejercer nuestro oficio con la excelencia que se merece, y es la propia empresa constructora la que resuelve cuando hay problemas y lo hace bajo términos meramente lucrativos, como la salud y la educación, la vivienda debe ser un bien común. Cierre comillas. Así que para el decano de la Facultad de Arquitectura y para el director hay harta tarea después de escuchar decir esto a Miguel. Hoy, al otorgarle el título de doctor honoris causa, la Universidad de Santiago no sólo reconoce su extraordinaria carrera, sino que también celebra sus valores, su integridad y su inquebrantable compromiso con la justicia social y la dignidad humana. En nombre de la Universidad de Santiago de Chile y de la comunidad académica en su conjunto, extendemos a Miguel Launer nuestra más profunda gratitud y admiración. Su legado perdurará, inspirando a futuras generaciones a construir un mundo más justo y humano. Uno de los tantos ejemplos de esto lo encontramos en el año 2005, cuando se hizo cargo de la remodelación de la casona ubicada en la Avenida República 475, que fue centro de detención de la CNI y que hoy alberga al Museo de la Solidaridad, gracias al trabajo de Miguel. Felicitaciones, Miguel, profesor Launer, doctor honoris causa de la Universidad de Santiago de Chile, a partir de hoy, por este merecido honor. Su esposa, que en paz descansa, seguramente estaría orgulloso de verte con nosotros este día, porque queremos que esta distinción signifique también un reconocimiento al valor y al compromiso, que el principio es que la arquitecta Ana María Barrenechea Grunwald encarnó con crece durante toda su vida en el ejercicio de su profesión. Igualmente, saludo a Andrés y Alicia. ¿Dónde está Andrés? Y Alicia no están, pero por ahí van a ver esta... Sí, exactamente. Sus hijos, quienes crecieron con una madre y un padre con vocación social y encargados de mantener la memoria viva. Quiero terminar recalcando todo mi aprecio y admiración a tu persona. Es un honor para mí tenerte aquí en esta jornada y es un honor entregarte, Miguel, la máxima distinción académica que podemos otorgarte como institución, el doctorado honoris causa. Muchas gracias, Miguel, por tu vida, por tu obra y por tu ejemplo. Muchas gracias. Enseguida daremos paso a la solemne entrega del grado de doctor honoris causa por la Universidad de Santiago de Chile al arquitecto Miguel Launer Steinman, quien recibirá la máxima distinción institucional. A continuación, el secretario general de la Universidad de Santiago de Chile, Francisco Zambrano Mesa, dará lectura a la respectiva resolución que certifica esta entrega. Doy lectura a la resolución exenta 8.948 de 2023 del rector Rodrigo Vidal Rojas que otorga el grado de doctor honoris causa al señor Miguel Launer Steinman que viste las citas legales y reglamentarias de rigor y considerando que el muy notable arquitecto don Miguel Launer Steinman ha dejado una huella indelebre en el derecho de acceso a la vivienda de los sectores más vulnerables de la población. Que siendo hijo de inmigrantes, don Miguel Launer Steinman estudió en la educación pública chilena hasta 1954, momento en que decidió dedicar su vida al servicio público y al desarrollo de distintos programas sociales para entregar viviendas a quienes más lo necesitaban, convirtiéndose en un ferro defensor y activista por el movimiento Pobladores Sin Casa. Y como consecuencia de su actividad política en defensa del derecho a la vivienda y de su trabajo cercano al entonces presidente Salvador Allende Gossens, después del golpe de estado de 1973, don Miguel Launer Steinman fue detenido ilegalmente, torturado y enviado al campo de concentración de Isla Dawson en donde valientemente logró entregar 19 dibujos de las instalaciones donde estaban detenidos a una delegación visitante de la República Federal Alemana. Don Miguel fue finalmente exiliado junto a su familia a Dinamarca tras diversos cambios en sus centros de detención. Que en la década de los 80 volvió a Chile para seguir formando nuevas generaciones de arquitectos y arquitectas, lo que le hizo acreedor del Premio Nacional de Arquitectura en 2019 como reconocimiento a su larga trayectoria profesional y académica. Que las obras de don Miguel Launer Steinman como arquitecto han impactado de gran manera la apariencia de Santiago, entre las que se pueden mencionar la Villa San Luis en Las Condes, el proyecto habitacional Cormuval entre Santiago y Valparaíso, su participación en la planificación del edificio de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en el Tercer Mundo, hoy Centro Cultural Gabriela Mistral, el proyecto de remodelación de San Borja y la exposición internacional de la vivienda, la remodelación de las manzanas eledañas a la avenida Norte Sur, el rediseño del Parque O'Higgins y las piscinas del Cerro San Cristóbal. Que tanto el Consejo de la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido, con fecha 30 de agosto de 2023, como el Consejo de la Facultad de Derecho, con fecha 16 de octubre de 2023, decidieron unánimemente solicitar que se conceda el grado doctor honoris causa a don Miguel Launer Steinman. Que en consideración a esta trayectoria de gran impacto por la defensa del derecho a la vivienda de aquellos y aquellas en situaciones vulnerables y por su gran impacto en el paisaje urbano de Chile, es que el Consejo de Honores y Distinciones de esta Casa de Estudios acordó, en la sesión de 26 de octubre de 2023, proponer a don Miguel Launer Steinman para recibir el grado doctor honoris causa de la Universidad de Santiago de Chile, pues consideró la trayectoria significativa no solo en su disciplina académica, sino en su impacto social y en los distintos ámbitos relacionados. Asimismo, examinó su currículum, estimando que es más que suficiente para otorgar dicha distinción y reconocimiento. El Consejo de Honores y Distinciones, especialmente reunido al efecto, consideró que la vida y obra de don Miguel Launer Steinman forman un todo que lo hacen acreedor del doctorado honoris causa, lo que se refuerza cuando dos facultades de disciplinas distintas, arquitectura y derecho, lo solicitan conjuntamente, siendo un antecedente que revela su impacto y merecimiento. Por lo que al rector Rodrigo Vidal Rojas se resuelve. Otórgase a don Miguel Launer Steinman el grado de doctor honoris causa de la Universidad de Santiago de Chile. Concédese a don Miguel Launer Steinman la medalla Universidad de Santiago de Chile en su categoría dorada, conjuntamente con el diploma que acredita la distinción conferida, sellado con el escudo de la corporación, firmado por el señor rector y refrendado por este secretario general. Anótese el otorgamiento de esta distinción en el libro de oro de la Universidad de Santiago de Chile. Anótese y comuníquese doctor Rodrigo Vidal Rojas, rector. Gracias. Enseguida, mientras el coro de la corporación interpreta el himno universitario que odiamos IETUR, el rector doctor Rodrigo Vidal Rojas, acompañado del secretario general señor Francisco Zambrano Mesa, distinguen con la medalla de la Universidad de Santiago de Chile al destacado arquitecto Miguel Launer Steinman. Al tiempo que harán entrega del diploma que acredita el grado de doctor honoris causa, la más alta dignidad académica reservada para quienes constituyen un orgullo nacional e internacional por sus aportes y compromiso con las artes, las ciencias, la innovación y la cultura como es el caso de nuestro ilustre homenajeado. ¡Gracias! 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 Señoras y señores, a contar de este momento, la Universidad de Santiago de Chile cuenta en su cuadro de honor con un nuevo doctor honoris causa, Miguel Launer Stemann. Un aplauso nuevamente. Enseguida dejo con ustedes al coro institucional, quienes bajo la dirección del maestro Andrés Bánamo de González, interpretarán las siguientes piezas musicales. Te recuerdo Amanda y el aparecido de Víctor Jara. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Agradecemos la participación del colo de la universidad y les despedimos con un nuevo aplauso. Gracias. Gracias. Señoras y señores, a continuación dejo con ustedes al doctor honoris causa Miguel Launer-Steinman, quien dictará la conferencia magistral, 70 años ejerciendo con pasión el oficio de arquitecto. Bienvenido. Muchas gracias. 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 Debo decir que no es fácil concentrarse con una ceremonia tan emotiva como la que nos ha tocado en estos momentos. Agradezco francamente todo el reconocimiento que ustedes me han brindado, tan generoso y tan sincero. Gracias. Este es un texto que en principio yo presenté cuando fui distinguido con el Premio Nacional de Arquitectura del año 2019 y que naturalmente está actualizado o rectificado en lo que corresponda. Gracias. Muy bien. Gracias. 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 но beta ё già晴 clemento número de horas destinados a la cátedra de urbanismo enyer se enfatizaba al funcionalismo principio sintetizada en el concepto de la función crea el órgano un importante mérito de la reforma el 46. es que nos educó estimulando el trabajo en equipo. A diferencia de las fórmulas vigentes hoy, que propician el individualismo y la competitividad, nosotros nos formamos en las prácticas del trabajo colectivo y de la solidaridad. Nos sentíamos integrados a una enseñanza profundamente democrática y humanista, enraizada en la realidad económica y social de un país que daba sus primeros pasos en el proceso de industrialización. Desde Europa nos llegaban las primeras realizaciones de posguerra, que reconocíamos como modelo a seguir en nuestras latitudes. Las New Towns en los suburbios de Londres o las unidades vecinales en Copenhague y Estocolmo, que confirmaban las bondades del nuevo urbanismo, diseñando conjuntos habitacionales con una clara zonificación funcional, dotados de un completo equipamiento y separando la circulación peatonal y vehicular. Igual admiración sentíamos al conocer la reconstrucción del centro de Rotterdam, donde los colegas Baquema y Van der Blöck ponían en práctica los principios tan largamente postulados por la Carta de Atenas, documento histórico emitido por el Congreso Internacional de Arquitectos Modernos, celebrado en Atenas en 1933, y que aspira, comillas, no a una ciudad que funcione mejor, sino a una ciudad que funcione para todos y reparta equitativamente las mejoras entre todos sus ciudadanos. Estábamos convencidos de poder cambiar el mundo por vía de un buen urbanismo y una mejor arquitectura. En 1951, nuestro profesor de taller, Simón Perelman, llamó a un grupo de quienes cursábamos el último año de la carrera a participar en el concurso público para el diseño de la nueva Escuela de Medicina de la Universidad de Chile. Entre más de 80 postulantes, este equipo de novatos fue uno de los cinco elegidos para pasar a la segunda etapa del concurso, adjudicado en definitiva al maestro Juan Martínez Gutiérrez. Fue nuestro exitoso debut profesional. Nos titulamos el año 1954 junto con mi esposa Anita, teniendo como tema de nuestro proyecto de título la remodelación del pueblo de hospital en el marco de la reforma agraria, aspiración que comenzaba a captar apoyos en la opinión pública, por lo cual el cardenal José María Caro manifestó que la iglesia vería con buenos ojos la posibilidad de su aplicación en la hacienda hospital, propiedad de la iglesia. Tres años más tarde, participamos en la toma que dio vida a la población La Victoria, en San Miguel. Nos habíamos ligado al movimiento de pobladores en calidad de asesores desde que éramos estudiantes. Las migraciones del campo a la ciudad se multiplicaban y el Estado carecía de una política para enfrentar este problema. Las tomas de terreno fueron una respuesta y nosotros colaboramos por vía de elaborar los planos de loteo para lograr que las tomas pudieran constituirse en un asentamiento normal. ¿Cómo echamos de menos hoy día esta práctica? La década del 60 fue la era dorada en la oficina Bell Arquitectos, que constituimos con mi esposa Ana María Barrenechea y el colega Francisco Eijo, que desgraciadamente por razones de salud no ha podido acompañarnos. Se inició con un reconocimiento internacional. Simón Perelman, nuestro profesor, nos convocó nuevamente para acompañarlo en la presentación al concurso convocado por Naciones Unidas para la elaboración, la construcción de la sede en Chile de la CEPAL, evento en el cual participaron los más importantes oficinas de arquitectura chilenas. Los proyectos viajaron a Nueva York, donde un jurado internacional preseleccionó los cuatro mejores, siendo nuestro uno de ellos y asignando en definitiva el primer premio a la magnífica propuesta presentada por Emilio Duarte. A lo largo de la inolvidable década del 60, logramos nuestra consolidación profesional. La creación de la Corvi fortaleció la iniciativa estatal en materia de vivienda social, ampliando nuestro campo profesional. Todos los gobiernos de la época, todos, sin excepción, impulsaron la convocatoria a concursos públicos de arquitectura para los conjuntos habitacionales más significativos, sin restricción alguna a los participantes, ni por edad, ni por antecedentes, ni por nada. Bastaba tener el título y estar inscrito en el Colegio de Arquitectos con sus cuotas al día para poder presentarse. Es inconcebible que se haya eliminado el concurso público de arquitectura para los conjuntos habitacionales de vivienda social. Primero, porque permitieron crear soluciones de alto valor patrimonial, como la Villa Olímpica o la Villa Frey, que son ambas hoy monumentos nacionales. Y segundo, porque son una fórmula para democratizar el ejercicio profesional. Nosotros mismos, carentes de relaciones sociales o económicas, formamos una oficina profesional exitosa gracias a dichos concursos. Las nuevas generaciones tienen derecho a demostrar sus méritos profesionales por una vía tan democrática y transparente como es el concurso. El año 1960 ganamos el concurso público convocado por la Corbi para el proyecto de la población Abate Molina de Atalca, un grupo habitacional de 550 viviendas en unidades de uno y dos pisos, situado en la zona sur de la ciudad, a orillas del estero Piduco. Hoy es un barrio central. La obra ha tenido una vida excepcional, con gran arraigo de sus habitantes y el programa Quiero mi Barrio, impulsado por el Ceremi de la Región, ha realizado este año varias intervenciones destinadas al mejoramiento de sus espacios públicos. La primera obra ejecutada es el llamado Parque Huerto de las Naciones, que busca rescatar un espacio público en estado de deterioro a través de una infraestructura soporte de un huerto a escala barrial. La segunda obra ejecutada corresponde al proyecto Pasaje de la Memoria, ubicado en el centro sur del barrio Abate Molina, costanera. Costanera. Proyecta un circuito de placas en piso que indican una breve reseña de personas, hitos y fechas importantes para el barrio. El tercer proyecto denominado, me da vergüenza decirlo, Paseo Launer. Se encuentra actualmente en licitación. Se trata de una calle que se torna de uso peatonal. Yo no he tenido participación alguna en este proyecto que responde a la voluntad de los vecinos. Naturalmente que resulta elogioso para un profesional recibir este reconocimiento tras 60 años de vida de una población de origen tan humilde. Es también un premio para toda la obra impulsada por la Corby, cuando en Chile imperaban políticas de vivienda no mercantiles. Durante esta década histórica para nosotros se sucedieron otras distinciones obtenidas en los concursos de vivienda social impulsadas por la Corby, de los cuales mencionaré en 1964 el tercer premio del concurso para la Villa Frey de Ñuñoa, que comprendía 1.800 unidades habitacionales y el segundo premio obtenido el año 1966 en el concurso para la población Parque Coque de Rancagua, grupo habitacional de 190 unidades con una interesante solución de viviendas proyectadas en dos etapas. También incursionamos exitosamente en concursos para edificación escolar. El año 1962 ganamos el primer premio para la construcción del Centro Universitario Regional de Talca de la Universidad de Chile, hoy Universidad de Talca, en el marco de un programa de descentralización escolar impulsado por esa universidad. Y en 1970 ganamos el primer premio para la construcción de la sede del Instituto Nacional de Capacitación Profesional INACAP en la región del Bio Bio, distinción compartida en conjunto con la Oficina de Arquitectura TAU. Esta fue la iniciativa más importante realizada en Chile por impulsar la enseñanza técnica llevada a cabo durante la administración del presidente Efraín Montalva. Cerramos el glorioso decenio triunfando en el importante concurso convocado por la Corby para la remodelación Párquines de Suárez, obra situada en Providencia y que comprendía un total de 2.500 unidades habitacionales. Ya se había integrado a nuestra oficina José Medina, que venía regresando de un par de años en Nueva York, trabajando nada menos que en la oficina de Kevin Roach. Desgraciadamente, este conjunto solo se ejecutó la primera parte porque tras el golpe militar se parceló el resto del terreno adjudicando empresas constructoras privadas y se redujo sustancialmente el parque central. También diseñamos y construimos en este periodo unas 20 viviendas unifamiliares, aprovechando las posibilidades que habría el Sistema Nacional de Ahorro y Préstamos, institución sin fines de lucro fundada durante la administración del presidente Jorge Alessandri, que facilitó el acceso de la vivienda a los sectores de capas medias. La década del 60 fue el tiempo de los sueños, de las legítimas utopías, no sólo en Chile, sino que en todo el mundo. Fueron los años en que lo imposible parecía posible, como lo gocearon los levantamientos populares de París en mayo del 68. Fueron los años de John Lennon concibiendo en Imagine un mundo idílico de paz y solidaridad. o cuando el pastor Martin Luther King alzaba su voz para decir simplemente I have a dream. Culminando las multitudinarias marchas por los derechos civiles en Washington que arrinconarían la segregación racial existente hasta entonces en los Estados Unidos. Fueron los años de la violeta dando gracias a la vida y de Víctor Jara reclamando el derecho a vivir en paz. Fueron los años de Julio Cortázar revolucionando el género novela y de Gabriel García Márquez introduciendo en la literatura el realismo mágico. Finalmente, también fueron los años de la innovadora revista de arquitectura AUCA, de la cual fui uno de los fundadores y miembro de su comité de reacción. AUCA fue una publicación de muy alto nivel profesional iniciada en 1965 sin fines lucrativos que logró sobrevivir 20 años hasta cerrar sus puertas el año 1986 tras lanzar 51 ediciones. Así desembocamos en 1970 con el triunfo de Allende y la oportunidad de materializar tantos sueños silvanados a lo largo de los años. Una vivienda digna y una ciudad para todos. Asumí la responsabilidad de director ejecutivo en la Corporación de Mejoramiento Urbano CORBU que innovó las políticas habitacionales esforzándonos por lograr una auténtica integración social urbana cuyo caso más emblemático fue la Villa San Luis de las Condes donde tras el golpe militar mil familias fueron despojadas violentamente de un bien raíz adquirido conforme a todas las leyes vigentes de la época y del cual se apropió el ejército con el propósito de enajenarlo más tarde a una empresa inmobiliaria que levantó allí un elegante centro de negocios. Aprovecho de saludar la presencia de entiendo dos de las principales dirigentes de la Fundación Desalojados Villa San Luis con quienes hemos trabajado durante años hasta lograr rescatar el último bloque sobreviviente y sobre el cual levantaremos el permiso. Anita Maris Para nosotros en Cormo el derecho a una ciudad para todos fue un paradigma irrenunciable. La obra de equipamiento más relevante que realizamos en Cormo fue sin duda la construcción del edificio destinado a recibir la tercera Asamblea Mundial de la Junta que tuvo lugar en abril de 1972 edificio concebido para servir más tarde como gran centro cultural de Santiago hoy conocido como GAM cuyo proyecto fue ejecutado por los colegas Sergio González Espinosa José Medina Juan Encheñique Hugo Gallero y José Covace solo Hugo Gallero sobrevive de estos distinguidos colegas y no pudo venir también por razones de salud 40.000 metros cuadrados se levantaron en el lapso de nueve meses constituyendo una proeza colectiva de arquitectos artistas artesanos obreros y empresas constructoras que despertó la admiración y el asombro de los 3.000 delegados extranjeros asistentes a dicha asamblea los mejores artistas nacionales se integraron a la obra que explosión creativa que armonía entre el arte y la arquitectura nunca vista antes ni después en ningún edificio construido en nuestro país otra obra notable fue la recuperación del viejo parque Gauciño que permanecía abandonado sin riego durante 30 años convertido en guarida de vagos y delincuentes así nació el parque O'Higgins rehabilitado en solo un año de trabajo sus 54 hectáreas fueron cercadas a fin de garantizar la seguridad del recinto se plantaron 20.000 nuevos árboles y arbustos se amplió la laguna y se habilitó el llamado pueblito con diversos restaurantes y centros culturales finalmente se pavimentó con hormigón armado una pista de 650 metros de largo por 40 de ancho a fin de facilitar la parada militar esta obra fue realizada por un equipo que integraron los arquitectos Carlos Martner Raúl Bulnes que no sé si está presente parece que no bueno Yolanda Schwarz Irene Guasí además de Pedro Soto y las paisajistas Miriam Beach y Virginia Pluvins señalemos finalmente el concurso internacional convocado para la remodelación de Santiago Centro Poniente al cual concurrieron 87 propuestas provenientes de 27 países el proyecto consultaba la intervención de 18 manzanas del distrito central de Santiago cruzada por la construcción de la avenida Norte Sur hoy llamada autopista central fue el proyecto más ambicioso concebido por Cormo una tentativa inédita en el ámbito latinoamericano cuya realización fue suspendida tras el golpe militar los sueños fueron muy breves se hicieron trizas apenas mil días después en septiembre de 1973 cuando el golpe militar arrasó con la tentativa de abrir camino a un cambio social por vía pacífica fui detenido el día 12 de septiembre en mi lugar de trabajo la sede de la Cormo ubicada en un viejo claustro de las monjas inglesas edificio restaurado por nosotros a fin de reunir todas las dependencias de la institución dispersas hasta entonces en diferentes lugares de la ciudad las circunstancias me llevaron a compartir el destino asignado a las altas autoridades del gobierno de puesto tales como ministros subsecretarios o altos funcionarios por lo cual fui confinado en calidad de prisionero de guerra a la isla Dawson donde permanecimos ocho meses y posteriormente destinado a otros centros de reclusión enterando casi dos años privados de libertad quiero saludar que me acompañan dos distinguidos compañeros que compartieron conmigo la calidad de prisioneros en Isla Dawson me refiero a Pedro Felipe Ramírez y Camilo Salvo aplausos 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 además del doctor Girón yo fui el único de los prisioneros políticos confinados en Isla Dawson que pudo practicar su oficio estábamos sometidos a un régimen de trabajo forzado debiendo limpiar zanjas o pequeños cesteros cortar y cargar troncos destinados a alimentar la estufa de nuestra barraca o plantar postes de siete metros de alto destinados a una nueva línea de electricidad dispuesta por la Armada empeñados en esta labor arribamos a Puerto Harris único cacerío existente en la isla próximo a una colina donde se alzaba una pequeña iglesia de madera gracias a las informaciones proporcionadas por el sargento a cargo en nuestra custodia nos enteramos que el templo estaba abandonado hacía 30 años y tomé la iniciativa de proponerle al comandante de la zona la posibilidad de trabajar en la restauración de la iglesia petición a la cual él accedió llevé a cabo el levantamiento topográfico y el proyecto de arquitectura mis compañeros asumieron la restauración del tiempo con gran entusiasmo fue una tarea autoimpuesta y que restablecía nuestra dignidad de esta manera pudimos recuperar un templo de tan alto valor patrimonial que el consejo de monumentos nacionales le confirió el año 2010 la categoría de monumento nacional en diciembre de 1973 fuimos trasladados a un auténtico campo de concentración levantado con urgencia análogo al prototipo enseñado por los nazis en la segunda guerra mundial nos abrumó la existencia de una tupida maraña alambrada de púa rodeándonos por doquier así como los muros y techos de todas las barracas y demás dependencias forrados completamente con las frías planchas de zinc quedamos aterrados nos asignaron la barraca isla pero con la experiencia adquirida en la restauración de la iglesia nos aceptaron levantar un recinto adjunto a la barraca que permitiera mitigar los efectos depresivos originados por el aspecto lúrugue del campo de concentración mediante varas de coigo de diferentes diámetros único material de construcción disponible diseñé una atractiva cabaña que construimos con gran entusiasmo mis compañeros la bautizaron el caiquén dorado haciendo referencia a esta ave que habita en toda la patagonia de alguna manera la cabaña logró atenuar las angustias durante las escasas horas libres que podíamos disponer visto el éxito de nuestro trabajo en la restauración de la iglesia el comandante me solicitó un proyecto para construir una plaza de juegos infantiles en el caserío de Puerto Harris ya que los niños de las familias allí establecidas carecían de algún lugar de esparcimiento en el mismo cuaderno escolar que me facilitó para hacer el levantamiento de la iglesia diseñé un proyecto que titulé un paseo por la historia consistente en la construcción de un palafito una pirámide egipcia un partenón un laberinto un castillo feudal concluyendo con una nave espacial aún hoy me resulta increíble haber sido capaz de concebir semejante idea el proyecto no se ejecutó por la negativa al servicio de inteligencia militar para permitir que los presos accedieran al caserío de Puerto Harris a fin de evitar la eventual relación de nosotros con la familia de los marinos establecido en la base de la isla de Auro sin embargo recogiendo este diseño alumnos de la escuela de arquitectura de la universidad de Chile construyeron dichos juegos en el marco de la bienal de arquitectura 2019 y se levantaron en el patio de una junta de vecinos del barrio Franklin este año este año 2023 por iniciativa de organizaciones sociales se acaba de inaugurar otra hermosa versión de dichos juegos llenos de color en la ciudad de Castro isla de Chiloé también en Santiago otras organizaciones se interesan por reproducirlo resulta increíble que una iniciativa concebida en circunstancias tan adversas haya tenido semejante resonancia para algunos les resulta incomprensible por tratarse de una acción en beneficio de nuestros guardianes yo nunca lo vi así el objetivo era favorecer a niños inocentes ajenos a la opresión de la cual éramos víctimas y recordé entonces un cartel célebre en los años de la unidad popular la felicidad de Chile comienza por los niños en julio 1974 fuimos trasladados al campo de concentración de Ritoque habilitado como tal en un balneario popular construido durante el gobierno de Allende aquí fuimos liberados del trabajo forzado por lo cual tuve mayores facilidades para dibujar y realizar actividades ligadas a mi profesión retraté a algunos de mis compañeros y para navidad dibujé una tarjeta para cada uno a fin de regalarnos nuestras firmas el único obsequio que podíamos darnos el exilio partí expulsado de Chile junto con Anita y nuestros hijos en junio de 1975 rumbo a Dinamarca país que nos ofrecía un refugio seguro aterrizamos en Copenhague a las 9 de la noche del 23 de junio de 1975 a través de la ventanilla del avión se divisaba el sol una enorme bola de fuego a punto de sumergirse en las aguas del mar tiñendo el firmamento de un rojo encendido al costado opuesto el panorama era igualmente dramático una luna llena tan enorme como el sol se alzaba deslumbrante sobre un horizonte de cúpulas y torres de un tono verdoso jamás en mi vida había observado un sol y una luna de semejante tamaño en ese mismo instante antes de pisar tierra aprendí que llegaba a un país mágico luego aprendí de su ingenio y de su infinita creatividad una vez más debimos agradecer la formación profesional recibida en nuestra escuela de arquitectura que nos permitió encontrar trabajo en campos de nuestra especialidad tanto a Anita como a mí la escuela de arquitectura de Copenhague había organizado el Foreign Students Department departamento de alumnos extranjeros con la misión de conducir un grupo de posgrado dirigió a jóvenes arquitectos recién titulados provenientes de los países del tercer mundo su objetivo era prepararlos para enfrentar las políticas de vivienda y desarrollo urbano en sus propios países para nosotros chilenos aislados en el último rincón del planeta este contacto con tal diversidad de nacionalidades y de lenguas de razas y de religiones representó una experiencia inédita una lección para apreciar y respetar la diversidad nos abrió los ojos respecto a la similitud al conflicto social que enfrentan los países con desarrollo económico incipiente y que sin embargo se manifiestan con características propias en cada región además cada año hicimos un viaje de estudio a los países que llamamos de la periferia de Europa a fin de encontrar realidades más cercanas a la de los países en vías de desarrollo de esta manera conocimos la Extremadura y la Andalucía en España la región de la Tesalía en Grecia y las ciudades de Izmir y Áncara en Turquía en Dinamarca tuvieron amplia difusión los dibujos que realicé mientras estuve confinado en calidad de prisionero de guerra y también participamos muy activamente en las múltiples manifestaciones de solidaridad que tenían lugar apoyando las acciones libradas por organizaciones sociales y agrupaciones de las víctimas a fin de denunciar los crímenes y las desapariciones de personas que tenían lugar en nuestro país aprovecho a saludar la presencia de mi nuera Rebequita Paulette que compartió con nosotros el exilio en Dinamarca El retorno Regresamos a Chile en marzo de 1984 encontrando un país cambiado política social y culturalmente además de convulsionado por la jornada de protesta que se sucedían mes a mes El día que aterrizamos en el aeropuerto de Pudabuel nos aguardaba nuestro socio de toda la vida Pancho e hijo que por razones de salud no ha podido estar presente ¿Quién nos manifestó de inmediato? Comillas Yo tengo arrendada una oficina No dijimos nada porque la verdad se ha dicho nuestro plan era dedicarnos a la investigación siguiendo la práctica que traíamos de Dinamarca En la tarde de ese mismo día mi hermana Esther invitó en su casa amigos y parientes para celebrar nuestro retorno Concurrió el colega Pedro Iribane cuya compañera Sonita Friedman y su hija La Polet nos están acompañando hoy día Pedro nos informó ese día o sea el día que regresamos de Dinamarca nos informó que el mismo estaba convocando a concurso de arquitectura para la construcción de edificios municipales destinados a las nuevas municipalidades recién creadas en la región metropolitana y que le parecía conveniente reunir un equipo a fin de presentarnos a dichos concursos Vacilamos un momento con Anita pensando que jamás nos darían algún premio enterado de nuestra afiliación política pero finalmente aceptamos postergando nuestro plan dedicarnos a la investigación Resultado Nos ganamos el concurso para la sede municipal de Ló Prado y contra nuestras dudas de no darnos el trabajo fuimos recibidos muy respetuosos por el personal del Serviú Metropolitano quien nos adjudicó el proyecto Allí luce orgullosa nuestra propuesta con algún aire de la arquitectura danesa que traíamos incorporada tras nuestra estadía en esa cálida nación escandinava Además me incorporé rápidamente a las actividades impulsadas por el Colegio de Arquitectos siendo electo director nacional por dos periodos de cuatro años Entre otras actividades me ocupo el honor de dirigir el año 1992 la celebración del cincuentenario de la creación de nuestra orden ocasión en la cual el colegio me otorgó la medalla Alberto Rizó Patrón Desde mi retorno a Chile en 1984 hasta 1993 me integré al taller de vivienda social ONG organizada para brindar apoyo a los pobladores erradicados de las comunas altas de Santiago y establecidos en diversos lugares de la periferia de Santiago en la modalidad de un terreno con casetas sanitaria una vez iniciado el gobierno de Patricio Elwin accedimos a participar en una convocatoria del MIMBU para un programa llamado de viviendas progresivas consistente en la construcción de entornos de aproximadamente 35 metros cuadrados a fin de complementar la caseta sanitaria con una sala de estar y dos dormitorios para lo cual se asignó un presupuesto de 70 UF por unidad 70 UF Construimos 74 unidades en la población extremo de Magallanes en La Pintana y otras 125 en Villa Santa Ana de San Bernardo Esta fue una tarea apasionante cumplía exitosamente con un alto nivel de participación especialmente femenina que llevamos a cabo junto al equipo constituido por los colegas Igor Rosenman Olga Segovia Sholen Pelioski y la asistente social Claudia Trevisan Perdimos dinero pero entregamos viviendas sólidas aceptablemente terminadas que con los años han evolucionado a unidades habitacionales normales también echamos a menos líneas de acción semejantes a estas en noviembre de 1984 está Igor Rosenman aquí presente ¿no? ¿no está? no bueno en 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 noviembre de 1984 asumí la presidencia licat instituto de ciencias alejandro licus institución donde se agruparon destacados profesionales y artistas en diferentes áreas de investigación y que se constituyó en la más relevante tribuna de oposición cultural a la dictadura integré integré el área de vivienda del ICAL que emitió diversos documentos impugnando las políticas de vivienda y desarrollo urbano impuestas en Chile por los discípulos de la escuela de Chicago desde 1992 restablecimos compromisos profesionales con la empresa constructora Namías Hermano que conocíamos desde los inicios de nuestra carrera profesional y a la cual le diseñamos unos 10 edificios de vivienda con plena satisfacción de ambas partes conservando las relaciones de respeto mutuo profesional características de los tiempos pasados y añorados una parte importante de mi actividad profesional durante los últimos años está dedicada a proyectos relacionados con la defensa del patrimonio y la memoria histórica así fue por ejemplo a que el año 2000 realizamos el proyecto para la habilitación como centro cultural de la antigua estación de ferrocarriles en la ciudad de Salamanca el año 2006 asociado con el arquitecto Marco Vidal realizamos el proyecto de restauración de un viejo inmueble de conservación histórica ubicado en la avenida república para su habilitación como sede de la fundación Salvador Allende y también para albergar el museo de la solidaridad Salvador Allende poseedor de una de las más ricas colecciones de pintura y escultura de los años 50 a 70 del siglo pasado recuperamos artesonados de cielos y pavimentos algunos de ellos gravemente deteriorados restituimos la quincallería de bronce macizo totalmente sustraída de puertas y ventanas como buenos militares en suma recuperamos la dignidad de un edificio declarado conservación histórica es una obra donde logramos armonizar adecuadamente el edificio existente con la construcción nueva mediante un puente con cubierta de cristal por fin pudo lucir espléndidamente la rica colección de arte en posesión del museo que fue inaugurado durante la primera administración de la presidenta Michelle Bachelet este proyecto reunía además la particularidad de haber sido durante muchos años el cuartel general de la CNI razón por la cual mantuvimos tal cual el recinto destinado a una gran central telefónica ubicada en el piso Zócalo capaz de intervenir llamadas telefónicas a lo largo de todo el país el último de mis proyectos de arquitectura es la habilitación de una casona patrimonial ubicada en Punta Arenas como museo de la memoria y los derechos humanos se trata del lugar donde fueron torturados cerca de un millar de prisioneros políticos de la región detenidos inmediatamente después del golpe militar realicé este proyecto asociado a los jóvenes arquitectos Marco Vidal Leonardo Rebolledo y Vicente Fernández todas las personas detenidas hombres y mujeres arribaban al edificio vendados a bordo de camionetas e ingresaban por un portón lateral hasta un patio interior al descender eran obligados a bajar por unos escalones de hormigón con gradas de altura desigual dado lo cual era inevitable tropezar y caerse desde ese momento se iniciaban los golpes y la tortura que proseguían en el piso zócalo que servía de entrada al edificio nosotros decidimos mantener este recorrido en nuestro proyecto por lo cual los visitantes al museo siguen la misma ruta ingresando al edificio a través del piso zócalo y pueden observar la mencionada escalera de peldaños desiguales que conservamos en nuestro proyecto museográfico como un vestigio histórico el programa solicitado requería una ampliación en el patio trasero y creo que resolvimos exitosamente la relación entre el pasado y el presente ambos con la expresión propia de cada época pero conviviendo en armonía la vivienda como una mercancía la dictadura demolió todas las estructuras económicas políticas y sociales construidas a lo largo del siglo XX para imponer un modelo económico que dio al Estado un mero rol subsidiario entregando la actividad productiva y de servicios a la iniciativa privada han transcurrido 39 años desde nuestro retorno a Chile y en lo fundamental las políticas de vivienda y desarrollo urbano impuestas por la escuela de Chicago en materia de vivienda y desarrollo urbano no han tenido modificaciones sustanciales es indiscutible que estas políticas aplicadas en todos los rubros de la economía generaron el estallido social experimentado en 2019 cuyo punto culminante fue la gigantesca concentración pública efectuada el 25 de octubre de ese año congregando un millón doscientas mil personas en Santiago y cifras similares a lo largo del resto del país todo se desvaneció inexplicablemente tras el rechazo a un magnífico proyecto de reforma constitucional al cual nos entregamos con pasión integrando la organización arquitectas y arquitectos por un Chile digno junto a unas trescientas cincuenta organizaciones de pobladores campamentos o sin casa tengo el agrado de decir que me acompaña un grupo que me parece numeroso de los colegas de esta institución a los cuales les pido ponerse de pie para saludarnos mira que lindo está entre otras nuestra actual presidenta del colegio arquitecto de Chile la preciosa Beatriz Luchicabi bueno ay señor es indiscutible que estas políticas no ya todo todo le he leído bajo la apariencia del progreso en materia de vivienda infraestructura y crecimiento económico se fue generando en Chile un cuadro inaceptable de desigualdad exclusión y segregación urbana según estudios del banco mundial el 1% de la población concentra aproximadamente el 30% de los ingresos nacionales y el 0,01% posee más de la décima parte de estos ingresos además en materia de vivienda la situación se agravó durante los últimos años por el crecimiento acelerado de familias chilenas forzadas a instalarse en campamentos como única opción habitacional accesible para ellos el último catastro realizado este año por Techo Chile detectó que existen 1.290 asentamientos precarios y 113.887 hogares viviendo en campamentos lo cual revela un crecimiento alarmante de este proceso en comparación con los datos recopilados en el Catrato Nacional de Campamentos del periodo 2020-21 el aumento es de un 39,49% en un año en la cantidad de familias y un 33,13% en el número de campamentos es importante consignar que un tercio de las familias residiendo en un campamento corresponden a inmigrantes porcentaje que se eleva muchísimo en las regiones de Arica y Tarapaca también es relevante observar que en los campamentos hay un 19,3% viviendas consolidadas y un 30,3% semi consolidadas lo cual hace inviable su erradicación en caso que estuvieran localizados en sitios vulnerables o fuera del área urbana es un enorme desafío que tenemos por delante el ministerio de la vivienda ha carecido una política consistente destinada a radicar campamentos por vía de realizar los planos de loteo que permitan elevarlos a la categoría de un asentamiento normal por otra parte se han intensificado múltiples formas de viviendas vulnerables conventillos asentamientos en quebrada viejas mansiones unidas por pieza o allegamiento en casas precarias a este cuadro desolador debemos añadir las múltiples vulneraciones de la planificación urbana afectando nuestro patrimonio espacial como es el incremento desmesurado de parcelas de agrado en zonas como Coyhaique o Puerto Varas o la catastrófica explotación de las lunas en Viña del Mar así como los vergonzosos guetos verticales levantados en la comuna de Estación Central que ustedes conocen bastante bien Rodolfo Jiménez ha estado preocupado de investigarlo el mismo aparece incapaz de enfrentar este verdadero drama acentuado ahora a raíz de la crisis desatada por el llamado caso Convenios No podemos cerrar los ojos Las políticas de vivienda y desarrollo urbano implementadas en los últimos decenios requieren un cambio de raíz capaces de asumir los desafíos que acabamos de señalar y posibles de llevar a cabo a juicio mío solo por vía de restituir al Estado la capacidad de conducir las políticas de vivienda y desarrollo urbano velando por el bien común Los últimos años gran parte de mi actividad profesional de los últimos años ha estado orientada justamente a la lucha por recuperar el rol del Estado como conductor del desarrollo urbano y las políticas públicas en vivienda dando a conocer especialmente los mecanismos institucionales y legales que hicieron posible la obra ejemplar realizada durante el gobierno del presidente Allende pero también por toda la obra de Corby durante el decenio de los años 60 del siglo pasado he escrito muchos textos y dado numerosas charlas a lo largo del país en universidades delegaciones regionales colegios de arquitectos agrupaciones de pobladores y en organizaciones defensoras de nuestro patrimonio también fui designado integrante el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano nombrado por la presidenta de la república Michelle Bachelet para el periodo 2014 2018 tuvimos debates muy intensos pero finalmente en mayo del 2015 le entregamos a la presidenta un informe con medidas para implementar una política de asuelo para la integración social urbana se trata de un magnífico documento pero ninguna de estas medidas ninguna fue implementada hasta el día de hoy hoy ya se hacen imperativos y urgentes para satisfacer las demandas formuladas dramáticamente en estos días durante los últimos años he recibido numerosas distinciones siendo muy significativa la medalla arquitecto Claude-François Brunet de Veins concedida en 2010 por nuestra Universidad de Chile el premio conservación de los monumentos nacionales 2016 otorgado por la DIVAN el consejo monumentos nacionales y la UNESCO y el premio medalla de honor otorgado por la fundación Neruda además he publicado varios libros relacionados con los dibujos que realicé mientras permanecí confinado en diversos campos de reclusión que se titulan La vida a pesar de todo y otro llamado Regreso a DAUS el año 2013 lancé las voluminosas Memorias de un arquitecto obstinado que contó con la notable edición del colega Pablo Fuentes profesor de la Universidad del Bio Bio en Concepción en 2018 publicó un libro sobre el barrio Mata Portugal lugar donde transcurrió mi infancia y juventud en un barrio integrado social y étnicamente así como respetuoso de sus valores patrimoniales y para culminar esta carrera literaria el año pasado apareció otro grueso volumen llamado simplemente Launer editado magistralmente por el colega Ricardo Green el año 2019 recibí la máxima distinción que puede recibir un arquitecto el premio nacional de arquitectura este es un premio a la generación de la reforma del 46 en la escuela de arquitectura de la Universidad de Chile con quienes compartimos la educación las prácticas académicas profesionales institucionales y gremiales pero sobre todo es un premio a quienes compartimos los ideales de una arquitectura y un urbanismo para todos ninguno de nosotros desertó de sus convicciones con la concluencia de siete de los directores nacionales de nuestra institución Fernando está aquí presente de Coyay que ha venido expresamente ahora lego a las nuevas generaciones la trayectoria de un profesional que asumió la obligación extra de imponer el ejercicio en el beneficio siempre y obstinadamente en beneficio del bien común algunos calificarán estas palabras como no obstárticas es posible habiendo cumplido 95 años de edad con más de 70 años de ejercicio ininterrumpido de arquitectura oficio practicado apasionadamente en cualquier circunstancia dentro o fuera de Chile al pie de la cordillera o en las remotas islas de la Patagonia diseñando aulas universitarias municipios conjuntos estacionales o modestas viviendas progresivas editando una revista o defendiendo causas justas en los tribunales siempre siempre nos esforzamos con o sin tropiezo por ser consecuentes con los ideales de justicia social y humanismo que abrazamos desde nuestra juventud en estos dos últimos años se ha generado en Chile un creciente proceso de evolución política y social el gran rechazo del magnífico texto preparado por la anterior convención constitucional resultó sorprendente para nosotros tras haber elaborado normas sobre el derecho a la vivienda que fueron aprobadas por una abrumadora mayoría sin embargo el dominio absoluto sobre los medios de comunicación y una campaña difamatoria de los sectores económicos dominantes en nuestro país generaron el rechazo de un texto excepcional el cuadro actual es aún peor si tenemos presente el texto recién atocado por el consejo constitucional acabando con conquistas políticas sociales ambientales y de género alcanzadas en los últimos 100 años y que como doce de oro ponen cerroja siendo inviable su modificación estamos frente a un cuadro de alienación social muy preocupante es el más serio desafío que enfrenta hoy día la sociedad chilena como pudimos llegar a esta situación tras el vigoroso proceso de insolución popular iniciado en octubre de 2019 que congregó a millones de chilenos recuperando por primera vez tras el golpe militar la fraternidad la solidaridad y sobre todo la dignidad que nos arrebataron por largos 50 años es prematuro explicar lo aparentemente inexplicable concluyo saludando con afecto a tantos que hoy me acompañan parientes colegas amigos dirigentes de pobladores y camaradas en particular saludo al colega rodrigo vidal rojas actual rector de la universidad de santiago entidad que me confiere tan alta distinción así como al vice decano de investigación y por grado rodrigo martin que sustituye por un malestar de última hora a nuestro compañero de sueños rodolfo jiménez decano de la facultad de arquitectura de esta solidaria casa de estudios extiendo este saludo a mis entrañables colegas integrantes de arquitectas y arquitectos por un chile digno y a muchos amigos colegas y compañeros recibiendo en otras latitudes que comparten como propia esta distinción finalmente saludo emocionado a nuestra siempre presente Anita maravillosa e incomparable compañera y esposa así como a mis hijos Andrés y Alicia los tres siguiendo esta inolvidable ceremonia desde alguna lejana galaxia muchas gracias señoras y señores ha sido la intervención de quien honra a la universidad de Santiago de Chile señor Miguel Launer Stegman enseguida en representación de la facultad de arquitectura y ambiente construido hará uso de la palabra el vicedecano de investigación doctor Rodrigo Martín Quijada bien bueno primero yo pido disculpas pero don Miguel le quiero dar las gracias por la extraordinaria clase de arquitectura y urbanismo que escuchamos en esos 70 años de ejercicio profesional y de su vida de verdad muchísimas gracias una gran clase señor rector señor rector señor rector de la universidad de Santiago de Chile señor Rodrigo Vidal Rojas autoridades universitarias presentes a comidas todos los vocativos ya planteados anteriormente a nombre del decano de la facultad de arquitectura de la universidad de Santiago quiero extender un fraternal saludo al doctor honoris causa señor Miguel Launer Steinman la entrega del grado de doctor honoris causa a Miguel Launer es el hecho que nos congrega esta tarde y constituye un honor más cuando se trata de un hombre que impregnó su profesión con los valores más fundamentales del ser humano elevando el principio del bien común por sobre todos los intereses privados principalmente para las personas sin casa en sus casi siete décadas como arquitecto ha sido reconocido en el ámbito académico social político e intelectual tanto en Chile como en el extranjero destacando por el desarrollo de su pasión la ciudad el territorio y la vivienda social es así como Miguel Launer enfocó su trabajo en el acceso a la vivienda de los sectores más necesitados enmarcado en la intervención urbana sustentada en las reales necesidades de las personas ese profundo sentido y compromiso social lo impulsó a ser parte de la toma de terrenos que dio origen a la emblemática población La Victoria en 1957 gatillado por la alta inmigración del campo a las grandes ciudades que se dio en dicho periodo en ese entonces este campus único era la universidad técnica del estado heredera de la escuela de artes y oficios creada en 1849 cuyo origen estaba en la idea de introducir la enseñanza técnico práctica en el menor tiempo posible fue así como la escuela de artes y oficios impartió los talleres de carpintería herrería mecánica y fundición entregando a los jóvenes las herramientas para que se labrasen la felicidad futura constituyendo un factor importante para el progreso industrial del país posteriormente la universidad técnica del estado o UTE continuó con este legado de enfoque social recibiendo a las nuevas generaciones que eran los hijos e hijas de obreros y campesinos que veían en la educación superior la esperanza de un mejor futuro para sus hijos el progreso llamó a miles de chilenas y chilenos quienes migraron de las zonas rurales a Santiago en tren llegando al frente a la estación central ciertamente que nuestra historia como institución está estrechamente imbricada en los sucesos nacionales no solo fuimos testigos de la llegada de estas personas que buscaban una vida digna sino que fuimos protagonistas en la formación de sus hijos e hijas Enrique Kierberg al recibir el honoris causa de esta misma casa de estudios en 1991 señaló en su discurso y cito el hombre ha sido siempre un soñador quizá el más grande de sus sueños haya sido el de transformar su medio su entorno la sociedad para hacer de ellos la proyección de su propia vida la universidad nació para acoger esos sueños y racionalizarlos para que así el hombre colectivo dispusiese herramientas en la cual se afirma su espíritu creador la creación no reconoce fronteras ni sometimientos es en sí un canto a la libertad cierro la cita de Enrique Kierberg y es precisamente en este espacio que hoy se conjugan esas visiones progresistas y sociales del ser humano donde la Universidad de Santiago de Chile como institución estatal de excelencia promueve la libertad del espíritu creador en las nuevas generaciones que llegan y asimismo homenajea a quienes han destacado a lo largo de su vida por ser reflejo de ese espíritu soñador y creador sin fronteras ciertamente que hoy realzamos el temple que Miguel Launer tiene al entregar dignidad desde su oficio demostrando su férrea convicción de estar al servicio del bien común que mayor incentivo para las y los profesionales de la arquitectura sabernos herederos de la técnica de ese oficio único de crear proyectar y planificar para formar a las nuevas generaciones que buscarán impactar concretamente en la vida de las personas que mayor ejemplo para las nuevas generaciones de abogados capaces de hacer lo propio en materia de justicia igualdad y bien común solo seguir el ejemplo de Miguel Launer que tuvo la convicción y por cierto el atrevimiento de ir por más en materia social política y de derechos humanos como ya se mencionó Miguel Launer fue un amigo cercano del rector Kirchberg estuvieron detenidos juntos en la isla Dawson y compartieron visiones y deseos para el desarrollo de un mejor país Kirchberg fue como él mismo señalaba el catalizador de este camino de creación impulsado desde la universidad de los humildes llevando el conocimiento a las industrias a los campos y a las minas abriendo la puerta a un nuevo sueño el de formar jóvenes de origen obrero y campesino a cinco décadas de esa primavera nos enorgullecemos de entregar el grado de doctor honoris causa que esta universidad lo reserva para personas de alta significación don Miguel Launer es un fiel representante de nuestro lema labor leticia nostra en el trabajo está nuestra alegría amigas y amigos presentes deseo reiterar el orgullo y alegría de quienes integramos esta comunidad universitaria de que nuestra querida universidad de Santiago de Chile le confiera el grado de doctor honoris causa a Miguel Launer Steinman sin lugar a dudas con toda esa vasta trayectoria como profesional y ser humano ha demostrado ser un digno depositario de este reconocimiento por nuestra parte nos comprometemos a continuar su senda desafiados como las facultades más jóvenes de esta universidad a seguir formando las nuevas generaciones de profesionales alineados con los retos nacionales y globales en concordancia con los valores fundamentales del ser humano capaces de crear construir y aportar el desarrollo de una sociedad más justa igualitaria respetuosa de las personas y su entorno convencidos de que el esfuerzo colectivo es más potente y significativo por lo pronto esperamos seguir nutriéndonos de la sabiduría de don Miguel por mucho tiempo más muchas gracias bien tras estas palabras damos por finalizado este solemne acto al tiempo que les invitamos a compartir un cóctel que se ofrecerá en el hall de acceso a este salón por vuestra atención muchas gracias y muy buenas noches aplausos gracias